Cariño Mío 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 Willy, Willy. Quisiera tener la dicha, la dicha que tiene el burro Quisiera tener 20 mujeres, a toquita a bombearla Todo gallo se conoce, cuando cuesta el barro ajeno Cuando sacude sus alas, con el vino te conoce Cuando el gallo llega viejo, yo no quise en esa dicha Porque dicen que en el mejor reemplazan a la vaina Ay, linda mano tirana, cintura de alambres Miebla que tú vas gozando, tu marido va de hambre Ay, linda mano tirana, cintura de alambre Miebla que tú vas gozando, tu marido va de hambre Ay, linda mano tirana, cintura de alambre Miebla que tú vas gozando, tu marido va de hambre Ay, linda mano tirana, cintura de alambre Miebla que tú vas gozando, tu marido va de hambre Miebla que tú vas gozando, tu marido va de hambre Sí, diamón ¡Rigado, ricado, zar stake dan make sounds! ¡Sum, si, 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 sivinabor ¡Alegría, alegría! ¡Claro que sí! ¡Que Vicky Paquito Tineo! ¡Los Seminarios! ¡Recorremos el menú! Un día cogí el camino Tratando de olvidarte Sin pensar en las dos veces Me ponen la leche Y lloré todo el camino Con tu recuerdo en mi mente Y acepto todo mi destino Me llevo a comprender No quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque me hace falta Porque eres mi vida Mi único amor Porque somos solo monstruo Porque me hace falta Porque eres mi vida Mi único amor ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Arriba, mi gente! ¡Alegría! ¡Vamos a gozar, mi gente! ¡Alegría! 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 La gente de Orgopoto, la gente de Positiva Luis Enrique Carito Ramos Y el Cintas Pérez, vamos Carlos Javier Santavica Arriba el temerario Empezamos en producciones Carlos Enrique Y sigue, sigue bailando ¿Dónde está la gente de Leandro? Levántame la mano Y la mano para arriba, todo el mundo levantando su manito Arriba esa manito, arriba esa manito, arriba esa manito ¿Dónde está la gente de Langa? ¿Dónde está Langa con la mano? Arriba Langa, levántame la mano Saluden a la cámara, saluden Hola, 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 hola a todos, saludamos a la cámara MR Producciones grabando en vivo Dará la vuelta al mundo, España, Europa Saludos a la cámara, todo el mundo, arriba, arriba Arriba Langa Santavica Marcelo Arriba Langa Arriba Langa Arriba Langa Arriba mi gente de Langa con mucho cariño Para todos ustedes, a Kevin Tineo Patito Tineo Los temerarios en escenario para bailar y gozar En esta hermosa noche Hasta las últimas consecuencias, mi gente hermosa Para todos ustedes, sonando Y esto es ¡Qué bonito! ¡Se juega la sabrosa! Me extraño tanto en silencio Siento un gemido Y mi voz te reclama Vida Te extraño tanto Deja de que me muero Si no estás Vida Te necesito Deja de que me muero Si no estás Deja de que me muero Si no estás Ahí Arriba 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 Oye 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 José Santo Muchas producciones Buena noche Bienvenido a Langa Para muy pronto Te extraño tanto Te extraño tanto El silencio Lanza un gemido Y mi voz te reclama Vida Te extraño tanto Deja de que me muero Si no estás Vida Te necesito Deja de que me muero Si no estás Deja de que me muero Si no estás Vida Te extraño Te extraño tanto Deja de que me muero Si no estás Vida Te necesito Deja de que me muero Deja de que me muero Si no estás Deja de que me muero Si no estás Oye José Santo No te necesito No te necesito Deja de que me muero Mucha producción Oídalo Oídalo Vamos a disfrutar De la pieza Señores Arriba Langa Kevin Los temerarios Claro que sí Recorremos Sobre el menú Eso Oye Muche Eso 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 Oye José Santo Mucha producción Vamos A ver A ver Mucha producción Mucha producción Mucha producción Mucha producción Necesito Que me dé su calor Y que pueda Calmar mi dolor Porque yo Quiero Que me haga sufrir Que me haga Y me haga soñar Con un mundo De felicidad Porque yo Ya sufrí Porque tanto Lloré Por tu amor Al final No me importó Hoy quisiera Olvidar Tu amor Pero yo No puedo Y eso 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 Y la palma 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 Así con sabor Papá Miran Arciso Papá Miran Arciso Claro que sí Necesito un amor Para mi gente Arcocoto Con mucho cariño Arriba Arcocoto Eso 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 Así mi amor Báinalo Oye José Santos Como luches Muchas producciones Necesito un amor Que me dé su calor Y que pueda Calmar mi dolor Porque yo Y hace un amor Que me haga un mirar Y me haga soñar Con un mundo De felicidad Porque yo Y hace un feliz Porque tanto Lloré Por tu amor Al final No te importó Hoy quisiera Olvidar Tu amor Pero yo No puedo Eso 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 Oye Venga Marica Venga Marica Maricito Sí Marica Maricito Cántese Oye Porque tanto Lloré Por tu amor Al final No te importó Hoy quisiera Olvidar Tu amor Pero yo No puedo Pero yo No puedo Quiero olvidarte Pero no puedo Mi amor Con mi calzoso Con mucho cariño Que se muevas Arriba Miquel de laiga Con mucho cariño Vamos a gozar Con su chupi-puni Vamos a gozar Chirí Y la palma es arriba Le, 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 le De velario Claro que sí Oye Richi Guarilla Muy bolsano Y la mano para arriba Todo el mundo levantando Su manito arriba 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 Ay la voz Para Richi Guarilla Sí Sí Aléjate de mí Por el amor que me quiste tenerme una vez Tú juraste amarme eternamente Diciéndome amor, 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 lo eres todo para mí Tú juraste amar, quererme eternamente Diciéndome amor, 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 lo eres todo para mí Me engañaste Te engañaste, te burlaste Te engañaste, te burlaste Me engañaste, te burlaste, has herido mi corazón Me engañaste, te burlaste, me tosaste mi corazón Me engañaste, te burlaste, me tosaste mi corazón Me traicionaste, mujer traicionera Me refugía de la mano, mi grana Sí, sí, vamos a gozarlo mi gente Arriba mi gente, delante, báílalo Buenas noches Y la palma, y la palma, y la palma, mira que suene ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Suspe mala mi amor! ¡Generario, claro que sí! Recorremos poderos Fuiste mala, baila conmigo Me burlaste por ahí de mí Fuiste mala, mala conmigo Me burlaste de mi corazón Querido, mi amor, con tu mentira Ay, 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 cómo duele el corazón Algún día tendrá que pagarlo Por falsa, nunca te irá feliz Y la palma, y la palma, y la palma arriba que suene Fuiste mala, mi amor Fuiste mala, mi amor Fuiste mala, muy mala Gracias, carlito Gracias, carlito Gracias, mi amor Fuiste mala, mala conmigo Me burlaste por ahí de mí Fuiste mala, mala conmigo Me burlaste por ahí de mí Me burlaste de mi corazón ¡Qué bonito! ¡Ay, qué rico! ¡Felicidades! ¡Claro que sí! ¡Y recuerdos arriba! ¡Eh! 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 ¡Rigo! ¡Eh! 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 ¡Eh Arriba el abanido, mi gente hermosa. Y este es un favor para ti. Cuanto corazón le recuerda con esta canción. Cuanto para aquí estás enamorado. Levántame la mano los enamorados. Los que están disfrutando del amor. Los que están gozando de la vida. Y la mano salía. Y la mano salía. Y la mano salía. De verano. Quiero imaginar el video. No te confundes. Súper los pecadores. Y ni ganas. ¡Ah! ¡Oye! La gente ortofota esta canción. Tornos el águila. Tornos el águila. Te culpo tú, te culpo yo. En tu vaca só. En tu hogar solo existía. Ay, comprensión. Se terminó ya nuestro amor por culpa de celos Se terminó ya nuestro amor por culpa de chisme Quiero llorar, quiero sufrir, no le hice No volveré a enamorar de otro amor Se terminó ya nuestro amor por culpa de celos Se terminó ya nuestro amor por culpa de chisme ¡Eh! 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 ¡Góstalo! ¡Sí! ¡Oye, Carlitos Tomás! La gente que gusta producción de Manchay ¡Oye, José Santos! ¡Góstalo! ¡Báitalo! ¡Aquel panelito que me regalaste! ¡Sega mis ojos! ¡Siga mi ángel! ¡Ay! ¡Ya! Dejame decirte, aquel panelito, si no tengo tu amo, prefiero la muerte, dejame decirte, aquel panelito, si no tengo tu amo, prefiero la muerte en mi. Ajá, y cuantos provincianos, como yo, cuerdas, calzadito, vas arriba, y no te dan de comer, y de sed, te dan cerveza, y le van a ganar a los provincianos. Y la mano hacia arriba, y la mano hacia arriba, arriba, más arriba, mi gente, cúzcalo. Palsadito mío, de tanto tú quieras, en esta la ciudad, solo se ha incumplado, y se me abrió. Si estás con hambre, no te dan de comer, si estás herido, no te dan de beber, si estás enfermo, no tienes pelo, si no tienes plata, no vale nada. ¡Muchos recuerdos! ¡Vamos, Langa! ¡Sentimiento y amor! ¡Claro que sí! ¿Quieren que me ha quito dinero? ¡Ven! ¡Se abrazó para ti, Langa! ¡Vamos a bailarlo! ¡Salud! Sería un delito, sería un pecado, estar enamorado, y un gozor con dueño, ese no es delito, eso no es pecado, y ella a mí no siente, a mí me ha buscado. Eso no es delito, eso no es delito, eso no es pecado, y ella a mí no siente, a mí me ha buscado. Seguimos recordando. Encentrados, en cigarros, no te puedo olvidar, Chalina. ¡Oye, Yelso! Y la mano está arriba, y la mano para arriba, la cara que arriba. ¡Oye, Yelso! ¡Guéllalo! Me encuentro en esta cantina, entre tragos y cigarros, buscando cómo olvidarla, para ganar mi dolor. Me encuentro en esta cantina, entre tragos y cigarros, buscando cómo olvidarla, para ganar mi dolor. Y la mujer, 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 entrega, para quitarme este dolor. Y los tragos, ni los cigarros, para quitarme este dolor. ¡Sí! ¡Siempre la anda! ¡Táquita de la doble C! ¡Partir de la amistad! ¡Te lo hice! ¡Los temerarios, claro que sí! ¡Regarremos el Perú! ¡Qué bien, que está aquí el Tineo! ¡Los temerarios! ¡Felicidades! ¡Y ese es su favor para la fila, acá! ¡Qué bien, que está aquí el Tineo! ¡Los temerarios! ¡Pero! ¡Y ese es su favor para la fila! ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! Solito con mis penas, llorando cruel condena, y amarte con locura. Y amarte con pasión Por el alma enamorada Redilusionada Teniendo tantos amores Que quieres solo a ti Ay amor, amor, amor Ay amor, amor, amor Ay amor, cuando te quiero Que no te puedo olvidar ¡Vaya, Ría! ¡Eh! 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 ¡Arría mi gente! ¡Danga con mucho cariño! ¡Oye, Gatito, jamás! ¡Sanunque, no! ¿Dónde? ¡José Sando! ¡Muchas gracias, Gatito! Solito con mis penas Llorando cruel condena Y amarte con locura Y amarte con pasión Por mi alma enamorada Redilusionada Teniendo tantos amores Hoy te quiero solo a ti Ay amor, 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 amor Ay amor, amor, amor Ay amor, cuando te quiero Que no te puedo olvidar ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cembrerario! ¡Qué lindo! ¡Aquí lo tiré! ¡Uh! ¡Guerda! ¡Fui! ¡Cerrito! ¡Mira! ¡Ah! ¡Aquí te tengo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡ appreh ¡Ah! ¡Arriba Langa! ¡Arriba Langa! Y la mano se arriba, la mano se arriba Y la palma se suene Y la palma, y la palma, palma se arriba Y la palma, palma se suene Y la palma, palma se arriba Y la palma, palma se suene Y dónde está, dónde está la barbita, dónde está Dónde está, dónde está Dónde está esa barbita, dónde está Arriba mi gente de Naga con mucho cariño Vamos a bailar mi gente Así Alegría, alegría Y tú sabes quién llegó A la Valentina, a la Valentina Le coge el día A la Valentina, a la Valentina Le coge el día Por enamorada Le coge el día Por enamorada Le coge el día Arriba mi gente de Naga Salud mi gente de salud Allá va el toro Allá va el toro Y le mete el cacho Allá va el toro Allá va el toro Y le mete el cacho Para de bajita Que se tora el toro Que se tora el sumo Que se haga que se pasa Para de toro Que se haga que pasa Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Y a ver Y a ver Y a ver que me lo decía Que gollera prisionera Será preciso que se tome Que le voy a ir adelante Hasta ser mi compañera Quintando como cantaba De los títulos de la maleza Morirás en arroyero Y en el fondo de una arboleda No te dejes de la ventilla A obviar por la tristeza No te dejes de la ventilla A obviar por la tristeza Os salte sobre mi pecho Os sobran tus abuelos Yo cuidaré de que nunca No te dejes de la ventilla Los títulos de la width Los títulos de la musulmín De los títulos de la muñecita Los títulos de la musulmín Las palmas arriba Ey, 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 ey Y a ver a dios Y no險 Ponen a mano arriba Ponen a mano arriba Ponen a mano arriba Ponen a mano arriba Me burlaste de mi beso, de mis carichos y mis amores Me gustó que me abandonaste y me dejaste con mis dolores Me burlaste de mi beso, de mis carichos y mis amores Me gustó que me abandonaste y me dejaste con mis dolores Te no lo sabes querer y te gusta flexionar Porque mi destitución siempre voy a olvidar Que tú no sabes querer y te gusta flexionar Porque mi destitución siempre voy a olvidar Y tú me gustas, ¿ya para qué? Si tú me quieres, ¿ya para qué? Si tú estás sola, ¿ya para qué? Si tú me adoras, ¿ya para qué? Si tú me gustas, ¿ya para qué? Si tú me quieres, ¿ya para qué? Si tú estás sola, ¿ya para qué? Si tú me adoras, ¿ya para qué? ¡La palma hacia arriba, la palma hacia arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡De verano! ¡Adiós, sí! ¡Aguanta! 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 ¡Aaah! ¡Ya volvemos!